CNC de cerca con la comunidad, hoy estamos en el barrio 12 de octubre que conmemora su aniversario número 58. Sus residentes nos resaltan los avances que ha tenido el barrio durante este tiempo, pero también nos manifiestan las problemáticas que afrontan actualmente. Una de las inconformidades es que, mire, como usted lo ve, para entrar aquí los niños es un lío, esto está prácticamente privatizado, las escuelas tienen que pagar para poder jugar. Estamos hablando de la cancha. La cancha del 12, mire, toda dañada, toda la cancha, allá prácticamente están jugando sobre la gravilla. ¿Por qué dice que esto está prácticamente privatizado? Porque no dejan entrar, mire, cerrado, el portón cerrado, y los niños tienen que volar, usted vio ahorita a los niños volándose, tienen que volarse para entrar porque... ¿Cuándo le abren el portón aquí hay que sirve? Claro, a veces abren y cobran 2.000, 3.000, 4.000 pesos. Y eso no debe ser así porque esto es para la comunidad. ¿Usted piensa que el barrio no ha podido utilizar la cancha como es debido? Nada, no lo utiliza como es debido porque ni el espacio de la comunidad se lo han dado. Porque aquí se va el sector en la noche y apaga las lámparas y ¿quién va a jugar a oscuro? Nadie. El espacio se le dan de 8 en adelante, ¿quién va a jugar a esta hora? 8, 9 en la noche, nadie juega. Porque todas las escuelas practican, escuelas de afuera, la mayoría pura escuelas de afuera. Y los de aquí, los de aquí, nada. Los niños aquí del barrio no pueden jugar, tienen que jugar alrededor, y alrededor está oscuro todo. Hoy lo arreglaron por las fiestas, pero ya cuando acaban las fiestas va hasta oscuro esto. Porque el sector se va y apaga todas las lámparas y queda todo oscuro. Y nosotros la comunidad por aquí pagamos el alumbrado público, alumbrado. Y nada, no nos escucha, el director de Indupal nunca nos escucha, va uno allá y nunca está. No está, no está y no quiere sentarse con la gente a hablar. No se quiere sentar con la gente a hablar, con la comunidad, hombre, vamos a hablar. Está bien, estuvo bonito el edificio que hicieron, estuvo bonito, estaba bacano, pero nosotros también tenemos derecho, la comunidad tiene derecho. Ya que estamos celebrando los 58 aniversarios del barrio 12 de octubre, un barrio que nació por allá en la década del 60, que le dio grandeza y preponderancia a Valledupal. Hoy celebramos esos 58 años con mucho cariño y con mucho honor. Y aprovechamos fue la oportunidad para invitar a toda la ciudadanía a los eventos que vamos a realizar en estas festividades. Va a haber actividades lúdicas, deportivas y culturales. Arrancamos con, ya arrancamos con la alborada a las 5 de la mañana, con una tambobanda y juegos artificiales. Ahorita a las 10 tenemos el conservatorio en honor a los homenajeados, Sergio Moya Molina, John Peñalosa y al maestro Mateo Torres. Estamos invitando a toda la ciudadanía que se acerque a estas festividades. Ya el viernes 15 ya arrancamos con una agrupación vallenata a las 6 de la tarde, Rafael Daza y el sábado y domingo presentaciones culturales en la tarima. Va a haber concursos también de, vamos a recatar los concursos de antes, el concurso del trompo, el concurso del comelón, todo eso lo vamos a recatar en estas festividades. El 2 de octubre siempre se ha caracterizado por, en su aniversario, reunir a artistas de la música y a reunir a mucha gente de Valledupal. ¿Cuál es la programación que tienen para esta celebración? Bueno, como le dije, el viernes 15 arrancamos con Rafael Daza, una agrupación vallenata nueva y una cantidad de conjuntos que vamos a presentar. El sábado vamos a presentar unas agrupaciones, creo que vamos a terminar con Farid Ortiz el domingo. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de Tortas, Tooth Cakes, Flan, Biscochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 1318, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Visítanos en las redes sociales, Instagram y Facebook. Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos. Reprobace. 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 Suprem single,